El 2014 fue un año de cambios, transformaciones y movilizaciones sociales en México, derivados de la aprobación de las 11 reformas estructurales propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto como parte del Pacto por México. Entre estas reformas destacan la fiscal, la energética y la educativa. Esta última causó repercusiones a nivel nacional tras la promulgación de la reforma a la Ley General de la Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. En Oaxaca, todas las modificaciones a esta ley fueron rechazadas por la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes propusieron un anteproyecto denominado Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, el cual fue entregado al Ejecutivo Estatal entre marchas y manifestaciones el 11 de agosto del 2014 y asimismo fue enviado al Congreso local para su discusión. El Ejecutivo ya terminó, yo ya mandé la iniciativa, la revisión, análisis y lo que decide el Congreso, es una decisión del Congreso y yo seré respetuoso de ella. ¿Qué vayan a hacer ellos? Es un tema que ellos tendrán que decidir. Diversos grupos políticos presentaron otras seis iniciativas ante el Congreso local para analizarlas y discutirlas, con la finalidad de realizar una armonización con la ley federal. Por su parte, el diputado por el Partido de la Revolución Democrática, Jaime Bolaños Cacho, aseguró que no se debe realizar una armonización, sino una adecuación para no violentar la autonomía y soberanía de Oaxaca. Después de estas reformas al artículo 3º y 75 de la Constitución Federal en materia de educación, que lo que estamos en presencia es de una adecuación del marco estatal a la reforma federal, pero que no estamos en presencia de una armonización como erróneamente se había desvirtuado el tema legislativo. Mientras tanto, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Adolfo Toledo Infanzón, señaló que se tiene que realizar una armonización congruente con la ley federal. Son las dictaminadoras, la educación, la programación y presupuesto y la Comisión de Administración de Justicia. Finalmente, lo que tendrá que hacerse por parte de esas tres comisiones inicialmente, pues es integrar una propuesta legislativa que puede llevar una parte de cada iniciativa y que sea congruente con la legislación federal. Yo creo que a eso es a lo que debemos aspirar a llegar en los próximos días y que esto permita tener un ordenamiento en lo local que sea congruente con lo federal. Por su parte, el secretario de Prensa y Propaganda de la Sección 22, Benito Vázquez Enestrosa, aseguró que no van a aceptar otra ley que no sea el peteo. A la ley estatal de educación ya está, ya nosotros ya lo presentamos ante el Congreso del Estado, es el Congreso del Estado que no lo ha bajado al pleno para su aprobación, ellos quieren una armonización y nosotros no vamos a aceptar una armonización, nosotros vamos por la ley estatal de educación que ya se presentó conjuntamente, se elaboró conjuntamente con el Gobierno del Estado y el Congreso del Estado, pero ellos no aceptan esa ley estatal y nosotros no vamos a aceptar ninguna otra ley estatal que no sea la que se elaboró conjuntamente con el Gobierno del Estado y con el Congreso del Estado. Ante las deficiencias en el sector educativo y la nula armonización con la ley federal, la Secretaría de Gobernación designó a Juan Molina Arevalo como comisionado para atender el tema magisterial en la entidad, sin embargo a la fecha no se ha resuelto el problema educativo. En la siguiente entrega de este recuento se destacan las principales repercusiones que tuvo la reforma educativa, fiscal y energética en la entidad, con información de Elizabeth López para MBM Televisión.